Nuestros pilares de marca fundamentales son dos, uno de ellos es vivir activamente y otra es toda la parte social que nosotros queremos lograr como marca. Los Heart Jeans son hechos por una fundación que se llama Campo Santo, esta fundación está situada en la Comuna 8, específicamente en Caicedo. Entonces lo que hacemos nosotros es darles nuestros jeans para que ellos siembren y logren pues esto tan bonito que son los Heart Jeans. Ellos también ayudan no solamente con los Heart Jeans, sino también por medio del reciclaje a su comunidad y también haciendo huertas comunitarias, cosa que las personas puedan ir y cultivar y coger las hortalizas para sus propios alimentos. Entonces esto es una labor muy bonita de Campo Santo, apoyada 100% por Marité Francois Girbo Colombia. Los Heart Jeans están hoy en la feria, están también hoy en nuestros puntos de venta. Queremos pues que sea una exhibición y cada vez esta labor de Campo Santo sea reconocida y también nosotros como compañía. ¿Qué es lo que hace Campo Santo? Un jean que es en muchas ocasiones 100% algodón o que su gran porcentaje es algodón, como todos saben que tú lo dijiste, el algodón es reciclable. Entonces mucha gente tira sus jeans, entonces aquí lo que hacemos es reciclamos los jeans y con eso hacemos estas bonitas matas.